Y mis amigos, continuamos en Tornados del Jaripeo y ahorita nos acompaña el Chiri del Mero Nayarit. Mi Chiri, bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, gracias a Dios, aquí andamos. Bien cuadrado y toda la onda, dice Chiri. Ya está puesto, listo y dispuesto sobre una bestia increíble de más de 2.000 libras. Pero háblanos de qué se trata el día de hoy, mi Chiri. Pues le vamos a dar ganas. Primero Dios, todo salga bien. El chiste es dar espectáculo aquí en Rancho Imperial. Y pues, vamos a echarle todas las ganas que se puede para hacer un buen show. ¿Hay reto? Hay reto, sí. Chaquito me habló que quiere retarme con su toro y pues, vamos a darle, a ver qué sale. Ahora pues, toro contra jinete, jinete contra toro, emoción contra alegría y gritos. Sí señor, al estilo de Tornados del Jaripeo. Mi distinguido Chiri, ¿a quién le vas a dedicar la monta el día de hoy? Pues, primeramente a mi compa Mosca, que perdidamente se nos falleció y pues, le vamos a brindar la monta a él. Y a toda la gente que nos acompaña aquí hoy, el día de hoy, a mi familia y a los que se conectan aquí con mi compa. En Tornados del Jaripeo, 100% ranchero, el Chiri. Vamos a tener esa gran oportunidad de verlo y él no va a ver si puede, sino porque puede va aquí en Tornados del Jaripeo. Gracias mi buen Chiri, la mejor de todas las suertes. Y continuamos con esto que dice, guarda el video. ¡Acomoda! ¡Muerda! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí el Chiri en el barro! ¡Les preparo señoras y señores! ¡La jugada! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Ahí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ábrale la puerta! ¡Échale el aplauso! ¿Cómo te llamas amigos? Yo Sergio Díaz Díaz para servirle, estoy a Dios, oiga. ¡Ándole! ¡Aquí estamos! Y este es mi hijo Junior, vení Sergio Díaz Díaz. Y que ya lleva el sazón en la sangre. Sí, no, no, ya lo trae en la sangre este canico ya desde que nació ya se movía allá en la barriguita de la jefa. Y dicen por ahí que para muestra un botón, a ver, baila, le digo. Sí. Y yo, vale. Él no viene a ver si puede, sino porque puede, viene en Tornados del Jaripeo. Continuamos con más, con esto que dice, cuenta el video. A esto. ¡Vámonos! ¡Vuelta! Esta es la salida, compadrito. ¡Ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdenlo, muchachos! ¡Ayúdenlo! ¡Ladio, que no hay suerte, que no hay suerte! ¡Ladio, que no hay suerte! ¡Ladio, que no hay suerte! ¡Ladio, que no hay suerte! ¡Un grado, un torreguino! Este suspiro colombiano. Y no, no, no le da, no le da. Y Mauricio, pues, felicidades, felicidades, porque te fuiste sobre una tremenda bestia increíble. Pues, se hizo lo que se pudo, pues, desafortunadamente no se nos hizo la queda, pero con ese fin venimos. Pero, ¿es alista el toro? Eso sí. Claro que sí. Venimos a darle gusto a la gente y a uno también, porque le gusta a uno el ambiente. ¿Y el saludo para quién? Pues, para toda mi raza de Hidalgo y mis familiares que me ven. Perfecto, pues, ahí está nuestro amigo Mauricio, increíblemente. Una monta espectacular, una monta para tragarse hasta las manos, no solo los dedos. Aquí en Tornados del Jaripeo continuamos con más con esto que dice Cuarta el Video.